Tu amor me lleva al cielo y tú me haces volar Si me dices te quiero no dejo de soñar Para ti el mundo entero te voy a regalar Quiero decirte que... Y así soy yo, complicado y ando un día Y por ti me siento frío, déjame tener tu amor Y así soy yo, quiero detener el tiempo Pa' decirte lo que siento y entrar en tu vida amor Y así soy yo Oye, quiero que escuchen esto que canto Y escribí para ti Lo que pase en los años ya no puedo cambiar Déjame demostrar que lo que siento es real Dame solo un momento pa' volverte a enamorar Oye nana, por favor no lo pienses más Y así soy yo, complicado y ando un día Y por ti me siento frío, déjame tener tu amor Y así soy yo, quiero detener el tiempo Pa' decirte lo que siento y entrar en tu vida amor Así soy yo, quiero detener el tiempo Si no estoy junto a ti El tiempo pase como si fueran segundos Durante horas tú y yo somos un mundo Bueno ya lo saben Bueno ya lo saben Y así soy yo, quiero detener el tiempo Y así soy yo, quiero detener el tiempo